Fue tanto lo que cayó sobre los barrios Villalía, Etapa 1, 2 y 3 en Itagüí, Antioquia, que la misma comunidad tuvo que unirse y a punta de pala y escoja, intentar remover las gigantescas montañas de lodo que inundaron el sector. Súper desolador porque ya tenemos media montaña acá atrás. Varias familias quedaron atrapadas dentro de las viviendas. El carro lo cogió la avalancha y lo trajo hasta acá, porque el carro es de un amigo mío que vivía aquí a la vuelta. Y vea dónde vino a dar. Desde la madrugada de este domingo, habitantes de los barrios Villalía, Etapa 1, 2 y 3 del municipio de Itagüí, están removiendo el agua. Hay ocho máquinas tratando de sacar todo el lodo y más de 200 personas afectadas. La fuerza pública no se ha untado para nada. Eso vienen, miran y vuelven y se van. Las fuertes lluvias partieron un tubo e hicieron que cayera parte de la montaña a los barrios.